Su chamba de 583 diputados no han hecho su chamba. Bueno, la información la tiene Diego Rivero. En la Cámara de Diputados, después de un año y medio de trabajos en la 63ª legislatura, no todos los congresistas han cumplido una de sus principales funciones, que es la de presentar iniciativas de reforma a distintas leyes, o bien proponer la creación de nuevos ordenamientos. El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, fue el encargado de poner en evidencia a 83 de los 500 diputados que hasta el momento no han presentado una sola iniciativa. Al dar a conocer la lista de los legisladores que prácticamente no han propuesto nada, aunque han firmado como adherentes iniciativas hechas por otros congresistas y sus equipos de asesores, Álvarez Maínez puntualizó que la mayoría de los parlamentarios en falta forman parte de la bancada del Partido Revolucionario Institucional. El listado incluye a 57 integrantes de la fracción del PRI, entre ellos la polémica productora de teatro y actriz de cine y televisión, Carmen Salinas, múltiplemente criticada por sus declaraciones sobre asuntos como el gasolinazo, y a quien al inicio de la legislatura se le señaló por dormirse en la curul durante las sesiones ordinarias. A la diputada Salinas Lozano, que ha firmado cuatro iniciativas como adherentes, se suman los priistas Mercedes Guillén, presidenta de la Comisión de Gobernación y hermana del subcomandante Marcos, así como Enrique Jackson Ramírez, que formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Por el Partido Acción Nacional son 12 los diputados que no han presentado iniciativas propias. La bancada del Partido de la Revolución Democrática tiene a cuatro integrantes que hasta el momento no han propuesto ninguna reforma, mientras que del Partido Verde son seis los diputados que tienen un récord de cero en la presentación de cambios legales. Álvarez Maynes también sacó a relucir que hay un número importante de legisladores que han justificado inasistencias hasta en diez ocasiones, lo que implica haber faltado a trabajar a la Cámara de Diputados un mes completo. En términos legislativos, esta situación es significativa, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, tomando en cuenta que los legisladores de San Lázaro solo sesionan de manera ordinaria siete meses al año. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y esto es en el ámbito federal.